Muy bien, ya estamos de regreso de nuestra pausa comercial. Por supuesto, seguimos de vuelta acá en tu matinal. Más positivo solamente por las pantallas de Canal 30 Televisión a través de TV Cable Aloncomilla. Saludamos también a Multicom Maule, patrocinadores y auspiciadores oficiales de este canal, de este programa. Y es por eso que queremos compartir con ustedes. Entonces se vienen peñas folclóricas, ciertas actividades de fiestas patrias. Y en la parroquia también se realizan estas actividades para que se reúnan fondos para ir en ayuda a la comunidad, a sostener las parroquias. ¿Cómo está don Eloménez Soto? Nuevamente por acá, ayer lo tuvimos aquí con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días a ustedes y a todos los televidentes de Canal 30. Es muy grato estar acá, poder dar a conocer nuestras actividades. Que ahora prontamente, el sábado, tenemos para realizar una peña, acá en el gimnasio parroquial. Sí, y don Arturo Grau nos va a seguir comentando. ¿Cómo está don Arturo? Buenos días, bueno, buenos días. Primero, dale gracias aquí a usted y especialmente al Canal 30, que nos tiene hoy día promoviendo esta rica experiencia familiar que es la peña, no peña, sino una fiesta familiar con ambas parroquias este año, junto a nuestro hermano de la Merced y junto a la parroquia San Francisco Javier como anfitriona. Perfecto. Oiga, entonces esto se va a realizar este sábado, ¿cierto? En la parroquia Francisco Javier. ¿A qué hora y qué contenidos vamos a tener en este evento? Bueno, la idea es compartir a partir de este sábado 15 a las 6 de la tarde nuestra independencia del gimnasio parroquial como sede principal, partiendo de las 6 de la tarde con los jóvenes, niños, juegos para ellos y la gente que vaya llegando hasta la tarde de la mañana, en donde podremos compartir juegos, música en vivo, envasada y cosas para compartir como típicos chilenos que queremos pasar unas lindas fiestas, tanto familia como los vecinos y amigos del sector. Y este año, gracias a Dios, vamos a estar juntos compartiendo nuevamente por primera vez junto a los hermanos de la parroquia Nuestra Señora Merced. Que ojalá Dios quiera que nos sirva de unión entre todos, como pueblo y como... Se van a fusionar este sábado. Este sábado, si Dios lo permite. Qué bueno, don Elo Mene, ¿qué tal la experiencia? ¿Tiene algún costo también ir para la gente, para el público? Este año esperamos tener una muy bonita experiencia, ya que nos permite integrarnos como comunidades y también integrar a las familias, porque esperamos que el ambiente sea familiar, sea familiar y que todos disfrutemos de eso y compartamos tanto nuestro aniversario patrio como también nuestras tradiciones. Claro que sí. Oiga, ¿cuánto vale la entrada? Sí, el costo va a ser de 2.000 pesos la entrada. Ah, barato. 2.000 pesos la entrada, sí. Y como decía Arturo, vamos a comenzar tipo 6 de la tarde y de ahí en adelante hasta que las velas no ardan. ¿Qué va a haber para la venta, para allá, para comer, para pasar? Para la venta, me parece mucho, las ricas empanadas de queso, anticucho, tal vez un vino navegado, ese de ponchacito, todo eso. Ese está bueno, me guarda uno. Preparado en casa. ¿Me guarda uno? Un vinito navegado. De todas maneras, de todas maneras. Bien chileno. Ahí para que nos encontremos. Centro de reunión esta tarde, sábado por la tarde. A las 6 de la tarde en el gimnasio parroquial. En el gimnasio parroquial. Están todos invitados. Esto queda aquí en la plaza de Armas, ahí en la callecita, ¿cierto? A través de la plaza de Armas, sí. Al costado de la parroquia, sí, es un gimnasio grande y la otra vez lo conocí. Así que tienen harta capacidad, ¿cierto? Para hartas personas. Exactamente. Así que, bueno, ya lo saben, están cordialmente invitados. Por favor, don Arturo, usted mismo recalque la actividad, ¿cierto? Y realice la invitación a nuestros televidentes. Viendo, como decía aquí nuestro amigo, ¿cierto? Hacer la extensión, la invitación, primeramente a la parroquia y a ambas parroquias que este año nos juntamos. Como también a los vecinos de nuestro pueblo, de San Javier, a compartir esta experiencia que ya por años llevamos realizando acá en nuestra parroquia. La idea es compartir en familia, compartir un grato momento al son de una buena música, de una buena conversa. Y este sábado, como le decíamos, este sábado 15 a partir de las 6 de la tarde, para ir compartiendo poco a poco y ya entonando nuestro gusto por nuestra patria, especialmente por lo que sentimos ser chilenos. Y convocarnos, primeramente, también como comunidad cristiana, compartir en familia lo rico, compartirlo sanamente desde aquí. Hacer la invitación extensiva de esta casa que nos coge hoy día Canal 30. Que gracias por ustedes también llegamos a distintos lugares, a lugares más apartados. Y como decía León Mené, la entrada es muy barata, al alcance de todo. Y vamos a tener como primicia, partiendo conjunto con la entrada, un navegadito para compartir ya, entonar los ánimos. Y así tener, como le decía, música envasada y música en vivo que vamos a tener hasta, Dios quiera, hasta la última hora de la madrugada. Va a estar bueno eso este sábado. Este sábado 15 a partir de las 6 de la tarde. Esperamos también tener conjuntos, diferentes conjuntos. Así es que para que amenicen ahí la fiesta y sea mucho más grata. ¿Qué tipo de conjunto van a ver? Folclórico, sí. Conjunto folclórico. Oiga, y usted, una pregunta. ¿Ustedes van a estar ahí vestidos de guaso? Vamos a intentarlo, nunca lo hemos hecho, pero bueno, súper amable. Como le decía... Ever. Ever, que van a tener por lo menos dos grupos folclóricos que nos presentarán en distintos sectores, en zona sur, centro y norte de nuestro país. Como también música en vivo con un grupo en nuestro momento, no me recuerdo. Pero música... Hoy día está muy de moda la música de cumbia. Música ranchera también. Claro. Así que los ánimos van a estar súper buenos, así que como le digo, la invitación queda extensiva para todos ustedes que están viéndolo a través de Canal 30 Televisión. Claro que sí. Oiga, y ustedes, ¿cómo se preparan para el 18? ¿Cómo lo van a pasar ustedes en familia? Porque la parroquia es tesado, pero sin duda el próximo martes 18. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo van a celebrar? Bueno, primeramente partiendo este sábado 15. Y después ya en familia tradicional compartir un viaje por aquí, por nuestra zona, es cierto, donde Dios quiera, nos permitan. Pero lo rico compartir, primeramente, como familia. En realidad, este fin de semana, tenemos un fin de semana a nivel de parroquia bien agitado, digamos. Porque como ayer estábamos también promoviendo la procesión del señor de Huaca, también tenemos el sábado... El micrófono más cerca, por favor, don Elé. Sí, tenemos el sábado, tenemos eso, además tenemos en la tarde para comenzar tenemos la misa de la tarde y nosotros no nos podemos apartar de todas esas responsabilidades cristianas, ¿no? Y así es que, en definitiva, nosotros lo pasamos en familia, así viene austeramente, digamos, y muy cercano a la iglesia, de todas maneras. Claro que sí. Pero siempre pensando en las comunidades y en todo el prójimo, digamos, que lo pasen bien. Es algo más importante para nosotros. Oiga, don Elé, me permite ver esta entrada, pero ahí sale, 2.000 pesos, esto es, este sábado 15 de septiembre, desde las 18 horas, gimnasio parroquial. Casi todos los sanjavirinos saben dónde queda el gimnasio parroquial, pero para los que no saben queda al costado de la Plaza de Armas, a media cuadra de la Plaza de Armas de San Javier, ¿ya? Y esto es a beneficio de las comunidades de la Parroquia. Fiestas Patrias en Familia 2018, este ticket vale 2.000 pesos y lo van a estar recibiendo ahí con hartas cositas ricas, ¿cierto? Para que lo vaya a pasar bien en familia. Muchas gracias por don Elomene y don Arturo, que lo pasen muy bien y que les vaya súper bien este sábado. Muy agradecido de acogernos acá en el canal y esperamos tenerlos allá también y compartir con ustedes para que también se integren, ¿no? Perfecto. Y agradecido por todo. Gracias, don Arturo. Y desde ya están todos invitados a la peña folclórica realizada en el gimnasio parroquial. Y a un saludo de su honestidad. También hacer el extensivo para este domingo 17, a partir de las 12 horas, a la misa de Acción de Gracias por Nuestra Patria, que va a ser celebrada aquí en la parroquia San Francisco Javier, junto a las autoridades y a la comuna, partiendo a las 12 horas. Así que también adentrarnos en esta chilenidad que es tan nuestra, como también junto a nuestras tradiciones, hacer el extensivo entonces este domingo a las 12 del día, esta es Acción de Gracias. Y así es como muchas cosas que tenemos como pastoral, pero también tenemos esta rica familia que nos sube en el día. Y darle gracias primeramente aquí a Ever y a la comunidad aquí, o al Canal 30, a Televisión, que nos toquen esta mañana. Ya pues, muchas gracias por visitarnos, que les vaya muy bien este día sábado, también en la parroquia, en la misa el día domingo, ¿cierto? 10 de la mañana con, perdón, 10 minutos faltan para las 11 de la mañana. Sí, ahí sí lo dije bien. Vamos a una pausa y ya volvemos acá a tu matinal más positivo por las pantallas de Canal 30. ¡Gracias!